La lucha de los vecinos de Malvinas, Argentina, contra la erradicación de Monsanto fue la gota que colmó el vaso y ahora varias organizaciones sociales y gremios convocan a una movilización pidiendo la emergencia ambiental en la provincia. Estamos, por un lado, apoyando, declarando nuestro apoyo incondicional a la lucha de los vecinos de Malvinas que luchan contra una muerte nacional contaminante como es Monsanto y rechazamos el chantaje de los puestos laborales como una forma velada de apoyo a esta multinacional y en ese marco de las diferentes organizaciones estamos convocando en primer lugar al apoyo al corte este fin de semana y la semana que viene y a la marcha el 8 de octubre la marcha que exigimos declarar la emergencia ambiental en Córdoba creemos que tenemos toda una serie de problemas que se han expresado recientemente por ejemplo en los incendios, en la situación ambiental de la provincia y a la cual viene a ser agravada con el intento de instalación de una planta contaminante que modifica la biodiversidad, además una planta que utiliza la agricultura de manera monopólica y concentradora de la riqueza. ¿Quiénes son los que van entonces a convocar esta marcha? Actualmente estamos convocando, además de la CTA, estamos convocando una serie de sindicatos como ATE, como UTS, como los compañeros de sindicatos judiciales y otras organizaciones políticas y sociales que se han sumado y se van a seguir sumando hasta el 8. La marcha de protesta será entonces el próximo martes a las 18 horas y partirá de Colón y Cañada.